¿Cuánto pesa eso? ¡100 kilos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a reaccionar a un extranjero que fue vivir un día en el rancho, en el campo, trabajando en México. El extranjero es el alemán Mo, del canal Güero Güero TV y también del canal No Manches Qué Rico. Bueno, voy a dejar el enlace hacia el video original en la descripción y vamos a ver cómo es un alemán trabajando en el rancho mexicano. Antes de empezarmos, suscríbete al canal y activa la campanita si te gustan las reacciones de México. Tenemos videos dos veces a la semana en el canal y te voy a dejar mis redes sociales en la pantalla por si quieras seguirme en alguna de ellas y ahora sí, en pesteos. ¿Qué onda amigos? Hoy vamos a hacer una verdadera carne asada de rancho. ¡Vámonos! ¿Y ahora me regreso o qué? ¡Taminado, caminado! ¡No! ¡Ahora yo sé cómo se siente un puro! ¡No! ¿Será que se cayó? ¿Qué onda amigos? Yo soy Moreno Manches Qué Rico y aquí bienvenidos otra vez al rancho al mil. Aquí estoy cerquita de un rancho que se llama Tehuatzingo y les presento aquí mi guía de hoy, Giovanni Boom. Muchas gracias por ser mi guía de hoy. Y estamos en el campo. En el campo. Ajá, en la nada. Y aquí están chambeando duros porque hoy vamos a hacer una salsa. Una temada bien especial. Vamos a cosechar nuestros propios tomates. Tomates. Si vamos aquí al ladito, van a ver un montón de hombres fuertes trabajando. ¿Hombres, me pueden explicar qué están haciendo ahora? Seleccionando. Bueno partido aparte, bueno aparte. La calidad es la que se va en el carro. Y el desecho va a girar. ¿Y esto es la chamba de un día o qué? De un día. Y esto como que a veces va hasta un camellón. ¿Cuántas toneladas caben? 22 toneladas. 22 toneladas. Es muchísimo. ¿Y necesitan ayuda o qué? ¿Puedo ayudar en algo? Sobra todo. Bueno, sí. Sí, vamos de acá. Vamos, vamos para allá. Ese es el primer video en que voy a chambear de verdad. No, no es verdad. Entonces Giovanni, ¿tú me explicas cómo hacemos esto? Sí, vamos. Porque hay una técnica, ¿verdad? Sí, hay un procedimiento, puede ser. A ver, amigos, nos vemos en el campo. A ver, sí, suena durísimo. Ya amigos, listo para la chamba. Me dice Giovanni que eso es lo que necesitamos. ¿Y aquí cuánto cabe? 100 kilos. A ver, ¿cómo haces esto? Así, así, mero. Así, mero. Aquí, aquí. No puede, me vas a romper el plazo. No, no, se pierda. Está fuerte. Órale. ¿Tienen esto en diferente tamaño? ¿Y así, como burro o cómo? A ver, ¿así o qué? Ándale, así, con manos, así. Una mano acá y otra acá. Así, así. Eso, eso. 100 kilos. ¿100 kilos? Y corriendo todavía. No, mire, pero miren, bien entrenado aquí. Por aquí viene un chaparito así, niño. Por allá y viene corriendo con 100 kilos. Vamos, amigos, me siento bien cansado ahora. Y ni empezaste. Hombre es muchísimo. No manches. Necesito dejar de reír porque no manches. ¿Cuánto pesa eso? 100 kilos. ¿Eso? 100 kilos. 100 kilos. No manches. Pesa más que tu cariño. ¿Y ahora me regreso? Ah, es con el cuello. Oh, ****. Ok, eso. Mira, bro. Espera, perrolazo siempre acá. Ahora yo sé cómo se siente un burro. Por el cuello. No, 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 no. No, no, no. No hay chance. Ey, estos son 100 kilos. Bájala, bájate, bájate. Cómo, cómo, cómo. Gracias que tienes miedo, pobre. ¿Cómo haces esto? Es mi chance, güey. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo caminas con esto? Como yo, dos metros y me fui al lado, güey. ¿Vas a cajar todo? Yo voy al último, que lo levanten con el bote, no. Se lo creo aquí, ya me hay. Hácelo. A ver. ¿Y va a intentar otra vez? Ah, no. Otra persona va a ayudar. ¿Y pones esta madre? Ah, es otra técnica, güey. Otra técnica, que cada quien tiene su técnica. Pero no manches, amigos, esto es ultra, ultra cañón. No manches, otro intento. No creo. ¿Quieras? No, porque, mira, primero voy a ayudar aquí a limpiar mi desmadre, ¿eh? Gracias. ¿Por qué es que hay un buen? Ya, amigos, vamos a arreglar mi desmadre aquí. Y la cosa es que eso también es muy pesado y así cosecha, ¿no? Así es. No manches, está cortando el tomate. Él dice que es tomate, es lo mismo aquí. ¿Y tomate? ¿Es más fácil de cagar aquí a Diego? No creo. Sí, güey, claro. A ver, ¿qué te me cargas? Ah, vamos a ver. Otra canasta, ¿eh? Esos tomates aquí todavía están súper buenos. Entonces, no vamos a tirar nada de esto, ¿eh? A ver. ¿Era todo esto? Ve y vacíalo allá, güero. Ah, a ver. La neta, pobrecitos, porque eso es ultra cañón esta chamba. O no, pobrecitos, como son duros, ¿eh? A ver, ¿se puede vaciar? Sí, es duro. Así se vacía como... Ah, rápido. Para que duele más. ¿Tú haces esto todo el día? Sí. ¿Sí? Respeto, ¿eh? Está ultra duro esta chamba. Y Giovanni, ¿tú también estabas trabajando aquí? Sí. ¿Sí? Sí, hemos trabajado en esto. ¿Y ya qué haces ahora? Soy albañil. Qué vergüenza, pero... Ustedes ahora van a reír, pero intentan eso una vez y luego ríen, porque no manches. No, no voy a reír, porque... Esto, amigos. Obvio, está súper difícil. Respeto, porque eso pesa un chingo. Huele directamente en tus piernas. ¿Cómo hacen esto todo el día, güey? Igual me ha caído en los canastos, güero. Imagínate, pisas un... Gracias para decir eso. Pisas un tomate... Te vas, ¿no? Te caes. ¿Y es toda la temporada o qué hacen eso diario? Por ejemplo, cortas hoy y dejas unos 15 días. Le echas agua y a los 15 días... ¿Otra vez? Otra vez vuelves a cortar. Entonces, un día en este campo, otro día en este, otro día en otro. Por ejemplo, hoy me tocó a mí cortar y mañana te toca a ti y van a dar tu tomate. O sea... Es un equipo, pero para todo. Exactamente. Ah, eso es muy inteligente, no manches. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? 5 meses de cada año que trabajamos acá, tenemos mucho. ¿Cuántas horas al día hacen eso? Desde las 8 de la mañana hasta ahorita. ¿4? Ah, pero es suficiente, 8 horas entonces. 4 horas. Lo bueno es, ningún tomate apachurado por mi peso. No manches, amigos, esta salsa hoy va a ser merecida. Nunca trabajé tanto para comida. Entonces, ya estamos, ¿eh? Mira, pinche desmadre ya arreglado. Ah, mira. Ahí te ayudó. Esos chiquitos. Puro lleno, puro. Eso es lleno. Eso es lleno. Ok. A ver, puros gorditos. ¡Verdig, es fuerte! No manches, amigos, estoy sudando, pero cañón. Qué bueno que soy youtubero. ¿Así se dice youtubero en español? Ya vamos a entregar mi cubeta triste y me va a regañar ahora el patrón. ¿Cubeta triste? ¿Por qué no se llena? ¿Por qué? Aquí tengo el resto de mi desmadre. ¿Por qué? No manches, ¿quién fue? Tú arreglaste mi desmadre, ¿no? La neta, ¿cómo hiciste? Está bien mamado, pero no puedo. ¿Ustedes cuántas veces al día hacen eso? 50, más o menos, yo pienso. ¿Cuánta gente se cañaron hoy? Ninguno. Solo yo. No manches, muchísimas gracias por esta experiencia, la neta. Está la chingón. Aquí se trabaja así, todavía más fuerte. Todavía más, es apenas que se le empiece. Respeto por estos chavos, pero yo me voy a la casa a dormir. Y estos jitomates ahora vamos a probar en un ratito con una salsa súper riquísima. La diferencia de jitomates y jitomates todavía no la tengo bien fijada. Ahora estábamos platicando detrás de cámaras y aquí el buen señor me estaba diciendo una cosa como muy buena. Sí, yo pensaba que le habían echado unos tres botes y dijo, no, venía lleno. Creo que estaba lleno, no sé. Falta de práctica y caminar y ver abajo, porque no es como acá. No, ahí se enreda con la rama de la misma, de la planta y es pasión a la caída. Fue un baño de campo, ¿cómo dices? Baño de pueblo, así necesitas empezar y necesitas caer para levantarte otra vez y chambear más. Y esto vamos a hacer ahora, muchísimas gracias. A ver, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Este va a la central de México, a Iztapalapa. Ahí, directamente a vender. La venta empieza a la una de la mañana. Entonces, ¿tú te vas con el camión? Ajá, yo voy. En una hora y media ya se acabó. Mucho respeto por tu chamba, la neta, la neta. Mucho, mucho respeto, pero yo me voy ahora. Y nosotros ahora nos vamos y hacemos compras para hacer una carne asada bien, bien, bien chingón. Y esta salsa que vamos a hacer en un ratito va a ser bien, bien, bien merecida, porque estos 100 kilos en tu espalda no puedes. Si ustedes están riendo, solo voy a decir, intentan eso una vez y van a morir como yo. Un montón de respeto por toda la gente que está trabajando en el campo. Para intentarlo. Yo, la neta, yo ahora no aguanto eso. Está acá, ¿no? Y ahora nos vemos en el próximo lugar. ¿Qué paisaje es hermoso? El de campo, ¿no? Aquí, amigos, estamos en la próxima ciudad que se llama Libres de Exo. Libres. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Ahorita vamos a ir de comprar. Nos vamos al mercado, hacemos compras y vamos a comprar unas verduritas necesitamos, verduras y carne, creo que, ¿no? Carne, carne. Carne sería buena idea. Entonces, vámonos, amigos. Y aquí, amigos, bienvenidos directamente a la carnecería dentro de Conciyampa, creo que de Juana. ¿Verdad? ¿Aquí siempre compras tu carne? Aquí, siempre. Sí, órale. Sí, ¿qué quieren? ¿Por qué? Los carrones duros están muy sabrosos. ¿Hacen carnitas aquí en la carne? Sí, también. Pero ya no hay carnitas. No, hasta ya no. Ah, entonces vamos adentro y checamos, ¿no? Que podemos comprar. Ah, todos se me antojan. Ivani, ¿qué quieres, eh? Longanisita, ¿no? Pero esta es una longanisona. Longanisona. Esto a huevo, ¿no? En el asarón, no más se queda bien rico. Sí. Necesitamos para una carne asada 100% de rancho. Pues para hacer una carne asada, el bistec, chiles, cebolla. Longanisona. Longanisona. Con eso a huevo. Ya vamos a comprar la carne. Tres metros de longanisona, dijiste. Exactamente. Y con eso estamos, ¿no? Con eso, con eso. Mucho amor, ¿no? Chau, mate, amigos. Nos vemos en un ratito con más compras. Y directamente aquí tenemos nuestra carne y ya solo falta viadurita. Y de hecho, Juana está trabajando dura en el fondo. A ver, a ver, eso nunca puede faltar, ¿eh? Cebollas Cameray. ¿Cuánto necesitamos? 20 pesos. Y ya también aquí al ladito directamente podemos comprar el resto, ¿eh? ¿Qué más necesitamos, Juana? Un cuarto de chile de árbol. No manches, pero el chile de árbol. El árbol verde es súper picante, ¿no? Sí. Ok, entonces Juana quiere comer bien picante, creo que. ¿Qué tan picante comes, Juana? No mucho, pero le ponemos poquito. No, poquito. ¿Has echado en la salsa? Un poquito mexicano. ¿Estás segura? No, un poquito nada más. O sea, no me voy a ir pidiendo los tomates. No manches, amigos. Ya estamos. Ya es tiempo de comer algo porque cocinar con hambre no es buena idea. ¿Qué dices, Diego? Sí, sí, vamos a comer algo. ¿Eh? ¿Y crees que esos son suficientes chiles? Son poquitos, queridos. ¿Qué? Son muchos. Son muchos. Yo también digo que sí, son muchos, pero aquí comen bien picante, entonces, cariño, nos necesitamos adaptar. Ahora, amigos, nos vemos con una comida rápida y luego empezamos con la carne de Sara. Ahora, amigos, aquí, bienvenidos a una cápsula bien, bien rica. Y estaba diciendo a Ewell, Giovanni, que necesitamos probar esto a huevo, ¿no? Los playollitos. Y también, amigos, aquí les presento, primero, Guadalupe, chef estrella, aquí. Bueno, es una preparación de alberjón con hoja de aguacate. Se hierve el alberjón a tres puntos que estén. Se pone la hoja de aguacate con el alberjón y un poquito de chile. Se muele, se amasa con manteca, se prepara, posteriormente se hacen las gorditas, se rellenan y se preparan muy ricas, muy sabrosas, tradicionales acá en Guadalupe. Tienes una técnica impresionante. ¿Cómo cuántos al día hacen aquí? Porque no manches, eres súper rápida. Como dos mil. ¿Todas aquí? Están súper rápidas. No manches, ¿cómo pueden hacer? Si preparas la cohesa, así también es rápido. Rápido, jefe. Le pongo salsa surtida, cebolla, queso. ¿Cómo es la mejor combinación? ¿Qué dices tú? De todas las salsas. ¿Pican, cañón o qué? De todas. Estos se ven riquísimos aquí. Es chipotle, chile verde, chile canario, chiltepín. ¡Wow! Y nada pica, dices Ángel. Chilesera y chiltepín. Obvio que pica. Amigos, nos vemos en la degustación. Y ya amigos, bienvenidos a la degustación de estas chuladas. Que me salga en la boca. Quiero mucho saber qué dices. ¿Qué dices en pica? No, no pica. ¿No pica o no? Pica. Juana es enchilada. Eso es un señal que pica cañón. ¿Qué comiste? ¿Qué es eso? Verde. Eso me llama muchísimo la atención. Eso es chipotle, ¿no? Sí. A ver. Me gusta bastante el chipotle. ¡Qué rico! No tiene nada que ver con los tlacoyos de la ciudad de México. Y la consistencia, eso es la referencia. Como es muchísimo más fluffy, esponjoso. Ya está riquísimo así, ¿eh? ¿La verdad? ¿El picoso cuál es? Creo que es este. A ver, vamos a ver. Si yo creo que es que pica. Es posible. Pero se me hace que el amarillo también se cae. ¿Rico? No pica nada. Claro que no, eres mexicano. Y el buen Diego se enchiló en uno de los últimos videos. Y da vergüenza, creo que, de enchilarse. Siempre es bien macho la alfa, ¿eh? No tiene nada que ver con los tlacoyos de la ciudad de México. Está chido, ¿no? Nos encontramos aquí en Libres a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. En la calle La Triste, frente a todo de todo. Nos vamos a acabar estas y nos vemos con la carne asada, ¿eh? Y ya, amigos, bienvenidos a una carne asada 100% estilo Giovanni. Es estilo Giovanni. Aquí directamente una diferencia bastante cañón. Tú haces carne asada. Con madera. Con leña. Eso prende súper rapidísimo, de hecho. ¿Qué madera es? Pues sabino, en sí, ¿no? Ahora vamos a poner aquí el resto y marinamos la carne, ¿o qué? La vamos a marinar. Sí, chingón. A ver, quiero ver tu receta, ¿eh? Giovanni dice que tiene una receta bien, bien chingona de marinar la carne. Pues vamos a, primero los limones y ahí metemos la carne al limón. ¿Vamos a la cocina o qué? Vamos, vamos. Vamos, amigos. Y ya, amigos, bienvenidos a la cocina con Giovanni. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a primero los limones aquí porque sea el juguito. Y después vamos a meter los bistecs al jugo de limón. La carne, mientras tú haces eso, yo pongo sal y pimienta o...? Sí. ¿Sí? Exactamente. Y es que no sé si tenemos suficiente carne, solo tenemos 5 kilos. Por eso está suficiente. De hecho tenemos, aquí vienen, para que tienen una sobrevista. 5 kilos de bistec, aquí 1.5 kilos de rica longaniza. Aquí tenemos un montón de tomate recién cosechado. Tiene nuestra propia fuerza. También cebollines, esto nunca puede faltar. Molcajeta aquí para luego hacer nuestra salsa de la temada. Quiero mucho intentar hacer una salsa en el molcajeta. Luego unas tortillas bastante ricas y ya nos vemos con la preparación de esto, ¿no? Exactamente. A ver. Entró una persona al fondo del vídeo, Angola miró y cerró. Ya, amigos, tenemos todo listo. Me duelen mis ojos y todo, pero primero necesitamos hacer una limpia bien chingona. Pero aquí detrás de las cámaras tenemos una persona que estaba diciendo que... ¡Eso haces con la mano! ¡Eso, tú dijiste! Sí, yo dije que con la mano. Pero es súper caliente. ¡Así lo tú! No, vaya, está súper caliente. Nos vamos a depilar los brazos con eso. Nos depilamos. A ver. ¡Au! ¡Au! No, no, es cierto. Ya listo, ¿no? ¿Se limpia con la cebolla? ¿Es una cebolla? ¿Longaniza o qué? Miren, amigos, aquí tenemos medio kilo de longaniza. ¡Ay, miren, chuladas! ¡Ay, qué bonita! ¡Es gigante! La cosa es que eso sí tiene un color diferente. Se ve muy, muy chido ahí. A ver, esto como aladito, ¿no? Muy aladito. Y de hecho, miren, amigos, aquí tenemos detrás de cámara el buen Ismael. Y el buen Ismael tiene una barba bien chingona. A ver, Ismael, tú también estás como bien pro detrás de la zaróa, ¿verdad? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! A ver, Ismael, eso es para ti. ¿Llenamos de la zaróa o qué? Sí. Sí, ¿no? Creo que va a salir súper chido con la leña. ¡Oh, qué bonito! Y aquí también tenemos los cebollines, ¿eh? Eso nunca puede faltar. No, 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 no. ¿Vamos a hacer la salsa ahora o qué? Estamos llorando de la emoción, miren. ¡Qué romántico esto! A ver, ¿cómo hacen la salsa? ¡Ah, pues, camión, güey! ¡Qué pedo! A ver, directamente, ¿no? ¿Qué dices, Ismael? ¿Son suficientes chiles o qué ves más? ¿Cómo es bastante picante también o qué? Yo no, pero mi esposa siempre echa chile a todo. Pero claro, ¿es mexicano o no? Tengo la sensación que me voy a enchilar bien camión con la salsa que van a hacer los chavos aquí, ¿eh? ¿Ustedes hacen carne asada muy seguido? A veces sí. ¿A veces qué significa a veces? ¿Cada dos días o qué? Cada mes, cada 20 días. Pero también comen un buen de barbacoa. También, sí. ¿Me invitan una vez? ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, chingón. Auto-invitación. Eso me encanta. Amigos, Ismael va a hacer el resto de la chava. Nosotros vamos a estar aquí al ladito y vamos a dar tips que pueda hacer mejor. Eso siempre es, ¿no? Uno está trabajando y el resto dice pendejadas, básicamente, ¿no? Haz eso. Y nos vemos en un ratito. Haz que de otra manera. Con la salsa chingona, ¿eh? Amigos, mientras están chameando aquí duros los chavos. Sí, se antoja muchísimo, ¿no? De hecho, aquí les presento a Nicolás. Nicolás es el dueño de la casa aquí. Sí, pero yo también. Sí. Y Nicolás, te estaba comentando que me hicieron cargar 100 kilos de tomate en el campo. ¿Por qué eres mucho peso para usted? Porque está tan flaco, ¿verdad? No, no está uno acostumbrado al peso. Entonces, las piernas no ayudan. Ya cuentan todos los cuerpos acostumbrados al peso. Entonces, sí, échale, si es posible. Ya nomás. ¿Tú puedes, Nicolás? ¿Tú puedes cargar? Podía yo. Ahora ya no. Ah, claro. Está fuerte. No, de olor. No, pero tú trabajaste mucho en el campo. Sí. ¿Tú todavía trabajas en el campo? Sí, yo trabajaba en la junta. A veces a las 3 de la mañana yo me iba. ¿Sabes que yo hago a las 3 de la mañana? No. Dormía. Ah, bueno. Es bueno. Le digo, todas esas maniobras cuentan mucho. Cuando llega uno por allá, como usted que llegó allí. Y si uno no está acostumbrado, normal, no. No. No, mis respetos, ¿eh? Pero sí le digo, nosotros desde chavillos nos enseñaron a trabajar duro. Y pesadito. Y te necesitas acostumbrar. Sí. Sí. Y para poder hacer estos maniobras. Y amigos, ahora bienvenido a la chamba más cañona de Ismael. Y de hecho, tiene muchos fans de buen Ismael. Miren aquí. ¿Se te antoja? No. 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 Ismael, ¿qué hiciste? Dice que es guácala. No, no, no. Es guácala. Es una licuadora azteca. Se ve riquísimo. Pero Ismael, pusiste todo el chile. Quiero mucho aprender a hacer eso. Es una picaca, nión. ¿Vamos a probar o qué? Sí. A ver, eso, todo, ¿no? Sí, señor. En Alemania igual de estos tipos de licuadoras allá, no. No, eso no hay en Alemania, pero en la casa ocupo mucho. Pero, ¿qué tenemos aquí adentro? ¿Es puro tomate, chile? Ajo con sal. Y chile serrano. Y tomate que acabas de ir a cosechar hace ratito. Yo solo cagué todo lo que puedes cagar en el campo. No, eso sí. Todo lo para ustedes, ¿eh? ¿Chingón o chingón? Mamalón. Mamalón. Junté. Mamalón. A ver. ¿Ya? Boom. Uh. Sí, pica. Sí, pica un bueno. Sí, sí, sí. Obvio que pica un bueno. Está suave. Suave. La piedra aquí está suave, güey. Es que están entrenadas, ¿só? Vamos a ver. Va a decir que no pica. ¿Está buena? Está en el nivel. Está en el nivel. Hasta ahora mi oído es... ¡Piiiip! Empezó. Pero muy poquito. Si ella se enchila, yo me voy a triple enchilar. Está picocito, pero no así. Pica rico. Pica rico. A ver. Ahora, boom. ¿Sabes a Chek? Aquí, Giovanni. Sí. En la cocina de Giovanni. Pero, Giovanni, ¿dónde pones la carne lista? ¿En tu boca o...? La voy pasando de derecho. Ah, yo pensé que... Y ya, amigos, tenemos todo, ¿eh? Tenemos aquí nuestro bistec, tenemos aquí nuestra longaniza, tenemos tortillas, bien, bien ricas, cebollín, una salsa que no pica. Y nos vemos ahora en la degustación, ¿eh? Sí. A ver, amigos, primera mordida aquí del jefe de los jefes. Sí, huele, pero está muy bruto, está caliente. Ese sí es recién hecho aquí del buen Giovanni. Bueno, puedes cambiar de albañil a cocinero. Sí, ¿cómo no? También es chamba dura. Sí, también, quemarse las pestañas. Amigos, ya también vamos a empezar, ¿eh? A ver, sí, tiene razón, el buen Nicolás está ultra caliente. Claro. ¿Así, no? Y miren, aquí no me amasen, amigos, chulada. Y eso va a ser solo el primer taco de muchos en esta noche. A ver. Ya no pico de la salsa, ¿eh? Juntos con la carne. La carne le bajan. Ay, perfecto. La longaniza está súper jugosa. Eso no puede fallar. A ver. ¿Así se come? Nada más. Oye. Yo le dije. Sí me ha dicho, ¿no? Y ya, amigos, viene el arte de Giovanni. El beco, marinada de limón, de hecho. ¿Así, no? Así, así está bien. Así es. Miren, amigos. ¿Y así o qué? Así. Arre con la que barre. Salud. Este chingón con limón. ¿Esto es tu invención o qué? ¿Sí? Mi creciente secreto. Amigos, prueban esto también. ¿Solo con sal y ajo? Y limón. Y limón. ¡Oh! No manches. De hecho, amigos, ya vamos a finalizar todo eso. De hecho, yo voy a empezar a ayudar, de verdad. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y de hecho, si quieren ver más, aquí arriba hay una tarjetita. ¿No? Dan click. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Guten Hunger. Y provecho. Ah. Bueno. Ahora ya sé qué pasa cuando un alemán va a trabajar en el campo mexicano. Pero sí que fue súper difícil, ¿no? 100 kilos es muchísimo. Yo ni lo intentaría porque no voy a aguantarlo. Pero me encantó el video. Moe es una persona súper chida. Así que ya esperaba que fuera un buen video. Dime en los comentarios cuáles otros videos deberíamos de reaccionar en este canal. Voy a dejar otras reacciones en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Y te veo en una de estas. Adiós, hermanito. Besos.